Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos de nuevo. Vamos a hacer este análisis de los grupos en los que quedaron ubicados los equipos colombianos en Copa Libertadores de América. Pero me han pedido que les haga este análisis porque yo escribo y me dicen, ¿y tu opinión cuál es? Voy a comenzar por la de la América, que es el equipo del cual normalmente me toca a mí hacer el cubrimiento por la ciudad de Cal. Grupo asequible bajo todo punto de vista. A mí no me vengan con Ferraneri ni con Carretilla, con el cuento aquel de que ojalá no podíamos enfrentar a los duros de una vez, a los grandes. No, en Copa Libertadores si te toca un grupo que en el papel pueden ser suaves, pues indudablemente es muchísimo mejor. Ahora recordemos, no necesitas tener en este momento ni a Flamengo, ni a River, ni a Boca, porque no hay ingreso de público. Usted el ataque ya no se va a mover. ¿Dónde va a estar el billete? El billete va a estar sin pasar a la siguiente fase. Ahí es donde va a estar el billete. América tiene un grupo con Cerro Porteño, con Atlético Mineiro, que tiene un poder adquisitivo importante, una nómina muy interesante. Cerro Porteño también tiene jugadores ya de recorrido, jugadores grandecitos, mayorcitos. Y la Guaira, que es un equipo venezolano. Pero América tiene con qué clasificar en este grupo. Indudablemente tiene con qué. Y repito, no vayan a salir con obviedades y como dice un compañero de nosotros en el Sandino, a sacar bandera con obviedades diciendo los partidos hay que jugarlos. Eso lo sabe todo el mundo, que los partidos hay que jugarlos. Pero es mejor jugar con Cerro, mejor jugar con la Guaira que jugar con Flamengo, con River, con Boca, con San Pablo o con el resto, ¿no? Que no vamos a mentir. América tiene un grupo para pensar en que puede proyectarse para la siguiente fase. Para ir un mano a mano con Cerro Porteño, no sé si Atlético Mineiro, o sea, el equipo bandera, el equipo que va a quedar de primero por la nómina, por el billete que tiene. Pero América tiene con qué guerrear en este grupo. Que el fútbol de América hoy, deje dudas, pero es el fútbol en la liga. No sabemos si el fútbol de América, el de la liga, sea el mismo de Copa Libertadores. Porque el jugador también puede tener la mentalidad proyectada a lo que es el evento donde va a ser la gran vitrina, que es la Copa Libertadores de América. Pienso que América puede clasificar en este grupo. Hay un grupo que es muy complejo, muy complicado, el del cuadro independiente de Santa Fe. Y estamos hablando de complicado porque, eso, hombre, ni más faltaba. Jugar frente a River Plate siempre va a ser llamativo. Enfrentarse al Junior de Barranquilla, en caso de que clasifique a la Sudamericana a fase de grupo de Copa Libertadores, va a ser indudablemente complejo. Ahora, ¿qué me va a decir este grupo a mí? Me vende la idea de que un equipo colombiano va a clasificar a la siguiente fase, o sea el Santa Fe, o sea el Junior. Creo que por ese camino va la situación. Ese es el grupo que tiene el grupo de Junior de Barranquilla. El de Nacional también es un grupo complejo, pero recordemos que Nacional es un equipo muy copero. Un equipo que ha manejado diferentes niveles y ya ha ganado dos veces la Copa Libertadores Nacional de Uruguay. Argentinos Juniors, la Católica y Nacional si llega a clasificar, que ojalá así sea la Copa Libertadores. Grupo donde Nacional también puede realizar un muy buen trabajo y clasificar a la siguiente ronda. Le veo mejor panorama a la Copa Libertadores este año que lo que había visto en otro año. El panorama está más despejado de Copa Libertadores. No nos tocaron con los cacaos, con la diferencia, repito, del grupo del cuadro independiente de Santa Fe. Que de entrada te toca con River. Ya ahí vos sabés que te toca remar bastante, te toca luchar bastante. Y si clasifica a Junior te toca con un equipo de la casa. Entonces, tanto para Junior como para Santa Fe está muy complejo. Pero a mí no me viendan con el cuento aquel de que queríamos hoy tener al Flamengo en el grupo de la América. Carreta, carreta. Ahora lo que importa es el billete de pasar de fase, porque no hay billete de público. Entonces, si vos querés tener llenos, a que te toque con River, con Flamengo, con Santos y con todo el equipo de una vez. Pero si sabes que ese billete no está, está bien un grupo como el que le tocó al cuadro Escarlata. Eso sí, repito, el fútbol que está desplegando América en la liga, ojalá sea muchísimo mejor en Copa Libertadores. Para mí el equipo no se forzó o reforzó mejor con el nivel que tenía que tener para Copa Libertadores. Le tocó un grupo asequible, un grupo que se puede clasificar y ojalá así sea. Un abrazo.